Oscar de la Hoya ha informado que Devin Henning vs. Ryan García no tendrá cláusula de rehidratación. El próximo 20 de abril, el campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo Devin Henning defenderá su título ante el retador Ryan García en una de las peleas más esperadas del año. Sin embargo, a diferencia de otros combates de alto nivel, este no tendrá ninguna cláusula de rehidratación que limite el peso de los boxeadores el día de la pelea. Así lo confirmó el promotor de Ryan García, Oscar de la Hoya, quien se mostró satisfecho con esta decisión y criticó la cláusula de rehidratación que se impuso para la pelea entre Ryan y Gerbonta Davis que se llevó la mayor parte del dinero y el control de las condiciones. De la Hoya dijo que él no negoció esa pelea y que si lo hubiera hecho, no habría aceptado la cláusula de rehidratación que según él afectó al rendimiento de Ryan, quien perdió por knockout técnico en el séptimo asalto. Yo no negocié esa pelea. Si yo hubiera negociado ese combate, no habría habido cláusula de rehidratación. Eso fue una tontería. Eso fue una estupidez. Eso fue una falta de respeto para Ryan García, expresó de la Hoya en una entrevista para The MMA Hour. De la Hoya cree que Ryan habría tenido una mejor actuación sin esa cláusula y que ahora tiene la oportunidad de demostrar su talento y su poder contra Heinem, quien tampoco tendrá ninguna restricción en su peso. Ryan García es un peleador natural de 140 libras. Él puede pelear en 135, pero él es un peleador natural de 140. Así que ahora, sin cláusula de rehidratación, vamos a ver al verdadero Ryan García. Vamos a ver al Ryan García que puede noquear a cualquiera con una mano, afirmó de la Hoya. Oscar también elogió a Heinem, a quien considera un gran campeón y un gran reto para Ryan. Sin embargo, confía en que su pupilo saldrá victorioso y se convertirá en el nuevo monarca de la división. Devin Heinem es un gran peleador, es un gran campeón, tiene mucha habilidad, mucha velocidad, mucha inteligencia, pero Ryan García tiene algo especial. Tiene ese factor X, tiene ese don de noquear a la gente y creo que eso va a ser la diferencia en esta pelea, pronóstico de la Hoya. La pelea entre Heinem y García se anunció oficialmente durante el Super Bowl en un spot publicitario que generó mucha expectación entre los aficionados. El escenario elegido para el evento es el Barclay Center de Brooklyn en Nueva York, aunque García hubiera preferido que fuera en Las Vegas. Devin Heinem también aprovechó para criticar a Ryan García por su falta de plan de pelea y de su dependencia de su gancho de izquierda. Heinem aseguró que es un mejor boxeador en general y que Ryan solo entra al ring a buscar un golpe de suerte. Heinem recordó que así fue como lo noqueó Gervonta Davis y que él no cometerá el mismo error. Heinem dijo que neutralizará el gancho de Ryan y lo perjudicará con su velocidad, con su inteligencia y su habilidad. Heinem se mostró confiado en que saldrá victorioso y que se mantendrá como el campeón de la división. Ryan simplemente entra y va sobre ti sin ningún plan de pelea, sin nada. Ese es su único plan de pelea para entrar allí, tratar de golpearte y agarrarte con un golpe de suerte. Así es como lo pescaron en la pelea de Tank por estar ansioso. En esta pelea si está demasiado ansioso lo voy a detener nuevamente. No es ningún secreto que soy el mejor boxeador, el peleador más inteligente y tengo el mejor coeficiente intelectual. Voy a entrar allí y perjudicarlo como hago con todos los oponentes. Sabemos lo que Ryan quiere hacer, conectar el gancho de izquierda. Eso es todo lo que tiene. Después de eso, no hay nada más. Una vez que neutralizas eso, todo se le va por la ventana, detalló el campeón superligero del CMB. El enfrentamiento entre ambos tiene una historia previa ya que se enfrentaron dos veces en el circuito amateur con una victoria para cada uno. La primera vez fue en 2012 cuando Heinem le hizo un conteo a García y la segunda fue en 2016 cuando García se vengó y le hizo un conteo a Heinem. Desde entonces, ambos se han lanzado desafíos y provocaciones a través de los medios y las redes sociales, lo que ha alimentado la rivalidad y el interés por el combate. La pelea entre Heinem y García promete ser una de las más emocionantes y espectaculares del año con dos estilos diferentes pero complementarios y con mucho en juego. El ganador se consolidará como el mejor boxeador de la división y tendrá la oportunidad de buscar unificar los títulos con otros campeones dentro de la división como Teófimo López, Subriel Matías, el ganador de Rolly Romero y Pitbull Cruz, etc. El perdedor, en cambio, tendrá que volver a empezar y recuperar el terreno perdido. Ryan García, por su parte, ha afirmado que Floyd Mayweather le mostró un video de una sesión de sparring entre Devin Heinem y Gervonta Davis en la que Davis le propinó una paliza a Heinem. García ha usado este video como una prueba de que Heinem no es tan bueno como dice y que él lo puede noquear fácilmente. Devin, por su parte, ha negado que ese video exista y ha acusado a García de mentir y de tener miedo de enfrentarlo. También ha filtrado un mensaje que le envió a García diciéndole que Mayweather no puede salvarlo y, por supuesto, todo esto ha generado más tensión y expectativa por la pelea entre ambos que se realizará el 20 de abril sin cláusula de rehidratación.